Música Se me pasa la tarde sin saber que hacer Y acá estamos cansados de retroceder Y te miraste al espejo para ser sincero Y no sos un pedrejo ni sos el primero Como nada hay que perder, nada hay que perder Y acá cuando vas a hablar, cuando vas a hablar Te podés acostumbrar a vivir así Y se me acaba la marcha sin saber que hacer Y acá estamos cansados de retroceder Música Te pasaste mil años en esta ciudad Marbordando el honor nacional Y escribiste en los baños toda la verdad Como nada hay que perder, nada hay que perder Y acá cuando vas a hablar, cuando vas a hablar Te podés acostumbrar a vivir así Te podés enamorar de mí Música 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 Te podés enamorar de mí Como nada hay que perder, nada hay que perder Y hasta cuando vas a hablar Y hasta cuando vas a hablar, cuando vas a hablar Te podés acostumbrar a vivir así Te podés enamorar de mí Y hasta cuando vas a hablar, cuando vas a hablar Te podés enamorar de mí Y hasta cuando vas a hablar, cuando vas a hablar ¿Cómo andan? Usted dice otra vez, estamos con sabor de amigos Y aquí tenemos en pantalla Tenemos al señor Eduardo Carby ¿Sabe qué? Usted dice ¿Un rosarino más? Sí, sí, bueno Yo soy rosarino, ¿sabés? Yo soy rosarino Y que si le tengo que nombrar rosarinas bellas Le podría nombrar las hermanitas Pona Libertad la Marca Linda Cristal Pero si desde el año Decimos que del año 65 Enquelito Nevia Se subió con 15 años A un tren, tal vez Un colectivo Eso sí, ¿eh? Después vino, ¿sabe qué? Una banda de músicos Pero terrible Porque si yo tengo que hablar De La Trova También tengo que hablar de Graffiti Ah, Graffiti Graffiti el señor Eduardo Carby ¿Sabe qué? El baterista Algunos decían Que sonaba mejor que soda Y si usted lo escucha Dice, epa ¿Qué es esto? Escúchelo Está en las redes Hoy estamos en el tiempo En el tiempo en que la comunicación Es lo más grande, ¿no? Porque uno está Afinamos Con una Con una pequeña Un pequeño aparatito Antes teníamos que tener el oído perfecto Buscar el folclorista del barrio Para afinar la guitarra Y sin embargo Ha cambiado todo Y hoy tenemos la posibilidad Un Rosarino Que vive en Londres Que se fue porque Lo que son las cosas, ¿no? Usted tendría que empezar a decir Eduardo, otra vez Si estuvieras La edad que tenías Si estuvieras acá Te tenías que volver a ir Un gusto Con sabor de amigos El señor Eduardo Carbi Baterista de Graffiti Hola a todos Un saludo para todos Y por supuesto Un agradecimiento enorme Por esta ventanita Para llegar a la gente Como siempre Y acá está Un rosarino en Londres ¿Cómo andan todos? Un gustazo Un gustazo Y decir que hablar de graffiti Es hablar de un grupo emblemático Rosario Porque todos se quedan con la banda de los rosarinos Y sin embargo hay como grandes movidas, ¿no? Lo tuvimos Nombrábamos antes de fuera de cámara Aquel que atrapó la leyenda de Pablo el Enterrador Decía Lalo de los Santos Y allí uno de los participantes Es uno de ese maravilloso grupo Que se llama Pablo el Enterrador Y hablemos de graffiti, Eduardo Vos sos la historia de graffiti Junto a dos compañeros más Que son los que permanecieron siempre Y para los jóvenes que hoy no te conocen Lanzando algo nuevo Hoy Nuevamente vigente Queremos aprovechar Historia y presente De los graffiti Voy a decir Si están los soda Están los graffiti Tal cual Bueno, te hago un reconto Pero rápido Para que no se queden dormidos Pero bueno Graffiti Banda de los 80 Para aquellos que son jóvenes Mediado de los 80 La banda ya estaba formada En ese momento éramos un trío Era el pleno auge de bandas trío Tipo The Police Rush Etcétera, etcétera En Inglaterra Y Era un poquito el tren que había en ese momento Musical Nosotros Estábamos en Rosario Por supuesto Era la época en donde Si no te ibas de Rosario Era muy difícil que tuvieses trascendencia nacional Y fue así que nos fuimos a Buenos Aires En el año 86 Ariel Pozo en guitarra Claudio Falzón y yo Y tuvimos La verdad que la suerte Con un demo que habíamos grabado Creo que eran de tres o cuatro temas Y no más que eso En un cassette De haberlo llevado a CBS A los estudios de CBS En Colombia Y hoy por hoy Fue absorbida por Sony Y nos llamaron Y nos contrataron Para un deal discográfico De dos discos Era tocar en ese momento El cielo con las manos Porque CBS Nada más y nada menos Que albergaba a los músicos Más importantes de la Argentina En ese momento Me refiero a García Me refiero a La Torre Me refiero a Sumo Me refiero a Los Eganitos Verdes Me refiero a Soda Estéreo Me refiero a los Cadillacs Es decir, era un sello increíble Y era realmente un sueño Hecho realidad El hecho de poder De la nada De estar en Rosario Tocando acá Tocando allá Aparecer en un sello discográfico De esa envergadura Grabamos los dos álbumes Que teníamos que grabar Exhibición Condicionada Fue el primero En el 87 En el 88 Hicimos Sin Respirar Y poco tiempo después Bueno, ya se venía cultivando Pero sobre fines del 88 Y del 89 La situación socioeconómica De la Argentina Entró en una debacle Muy pero muy seria Y muy importante De hiperinflación Etcétera, etcétera Que conjuntamente Coincidió Con una decadencia De esa década dorada De la década del 80 Dorada del rock Nacional e internacional Porque empezó a meterse Otro tipo de música Internacionalmente Otro tipo de música Que tenía que ver más con el rap Con cosas por el estilo En Sudamérica Y en particular en la Argentina Se empezó a escuchar música tropical Más que otra cosa Había programas Que duraban 8 horas Que eran nada más Que de música tropical Y entonces Toda la sumatoria De la situación económica De la situación social De la hiperinflación De la inestabilidad Los sellos colapsaron CBS de hecho No fue ninguna excepción Desapareció el sello Que nosotros habíamos grabado En los estudios famosos De calle Paraguay Mientras grabamos Nuestro primer álbum Nosotros en el estudio Al lado nuestro Grababa Soda Su segundo álbum Nos cruzábamos Con los chicos de Sumo Con la gente De la Torre Etcétera, etcétera Estudios famosos Y legendarios Donde había grabado Gardel Donde había grabado Sandro Desaparecieron los estudios Desapareció CBS Y empezó a haber Una especie de desmembramiento Y de inmigración De inmigración De la gente Algunos se quedaron Algunas bandas Se separaron Algunos se volvieron solistas Como en el caso de Calamaro Que se fue a España Y yo me vine a Inglaterra El resto de la banda Quedó en Rosario Poco después Ariel Pozo El guitarrista Se fue a Buenos Aires Y él allí después Empezó su carrera Como guitarrista De Miguel Mateos Que actualmente Sigue siendo Pero bueno Eso es un raconto Desde donde La banda vino Nunca nos separamos Oficialmente Sino que fue un desbande Que tenía que ver Con una cuestión De ambiciones personales Y de la falta total De posibilidades Dentro de lo que era La Argentina En ese momento Que nos llevó Por caminos diferentes Así que siempre que pudimos Buscamos a lo largo del tiempo Reencontrarnos Cuando yo volví a Argentina Cuando Ariel no estaba De gira por Latinoamérica O Estados Unidos Y demás Haciendo shows Y un poquito Rememorando Este Todos los temas Y los álbumes De graffiti El primero El segundo El famoso tercero Que lo editamos Como graffiti inédito Hasta que llegó La pandemia Muchos años después Y Pese a la desgracia De lo que la pandemia Significa Y significó Nosotros tratamos De buscar Dentro de eso La posibilidad De una luz Para poder Revertir la situación Y que una situación Tan triste Tan adversa Se convierta En algo positivo Y productivo Y así nace La posibilidad De esta De grabar Nuestro álbum Nuevo Graffiti 3 Yo pensaba Pensaba Ese Graffiti 3 Y uno Será que uno ya Tiene la edad De la vuelta Porque Somos Los que nacimos En el 60 Los que vivimos En mi caso Ese resurgimiento Del rock Gracias a A la sangre Vertida En las Islas Malvinas Porque de golpe Los músicos Se vieron Citados En forma Por favor Tenemos que sacar Esto Y bueno Fue un gran Aprovechamiento Para la música Pero no Aprovechamiento Porque hubo un interés Sino porque Más de uno Íbamos a los recitales Y nuestros padres Dicían Tengan cuidado Tengan cuidado Y después Los recitales Se hicieron Masivos Y de golpe Vos te encontrás Eduardo Con que La música La usina Que hay En este momento Que hoy lo tenemos Pero lo que fue En los 80 Y en los 90 Fue terrible En la República Argentina Fue terrible En todo el mundo Si uno hace un poco De memoria La camada De bandas En particular Inglesas Que arranca Sobre mediado De los 70 En adelante Bueno ni hablar De si vamos Para atrás Ya tenemos que arrancar Con los Beatles Y con los Rolling Stones Y todo eso Pero Si vamos a Algo un poquito Más contemporáneo Toda la década Fines de la década De los 70 Y todos los 80 Las mejores bandas De la historia De siempre Estamos hablando De Genesis De Queen De Pink Floyd De Led Zeppelin De a ver Podemos estar Enumerando bandas De Pechmao Podemos estar Enumerando bandas Eternamente Una mejor que la otra Después se separaban Y como solistas Eran increíbles Se separaba Genesis Momentáneamente Lo que sea Hacía una carrera Increíble solista Phil Collins Otra carrera increíble Mike Rutherford Otra carrera increíble Peter Gabriel Es decir Toda esa época Increíble De música Donde todo sonaba Tremendo Y al día de hoy Una de las cosas Que todavía me sigue Sorprendiendo Es que Escuchás hoy Un disco De Earth Wind and Fire Y te arranca Y te arranca la cabeza Y tiene Treinta Cuarenta años Escuchás un disco Hoy de Spandu Ballet O de O de Brian Ferry O de In Excess O Jethro Tull O Jethro Tull O Emerson Lee O Yes A ver Estamos hablando de Todo era terrible Sonaba terrible Y era de vanguardia Era gente de vanguardia Era lo que hizo Jethro Tull No lo hacía nadie antes Lo que hacía Deep Purple O Zeppelin No había ninguna banda Que sonara así Era increíble Entonces Un legado musical Increíble Por la cantidad Y por la calidad Algo que rara vez se ve Porque por lo general La cantidad y la calidad No están asociadas Pero Aparte una vara muy alta Para el músico De esa generación Más chico ¿No? Pero en mi caso Cuando yo empecé a tocar batería Mucho antes De que empezara a cantar Yo escuchaba Por ejemplo Deep Purple Y yo me acuerdo Vividamente De poner los discos Me acuerdo El disco Quemar De Deep Purple Burn Y yo lo ponía en 15 Que era la velocidad Más baja del tocadisco Para poder entender Lo que tocaba Ian Pates O sea Cuando la vara Es tan alta Está bueno Porque más allá Que uno por ahí Estaba años luz De eso Por una serie De razones Eso era lo que Uno tenía Como referente Y tal vez Una de esas De las cosas Que Más Se extrañan Hoy en día Sobre todo Para las generaciones Nuevas Es a dónde Están esos referentes ¿No? Sí Yo pensaba también Que hoy suena Todo muy Disney Y no estoy haciendo Una publicidad En el cual Los productores Tienen voces Espectaculares Vienen los chicos Estos grandes programas Y de golpe Después terminan Cantando todo igual Y digo Ay Cómo me gustan Cómo me gustan Los de mi época Que desafinamos Yo que soy Siempre sería Un aprendiz de músico Y digo Por favor Como siempre Les cuento A mis músicos Yo soy Muy amigo Daniel Leira Con el cual Compartimos Productor musical Que hoy está con Silvestri Que ha tocado En Boss Day Y le digo Dani Me estás metiendo Me dice Vení Vamos a grabarte algo Entonces yo me meto Ahí en la sala Y dice Pará que te tengo que tocar Porque ahí tenés Como un callito En la bola Y le digo Pero voy a cantar Como Frank Sinatra Loco Pará Dejame desafinar En paz Es la mía Es mi voz Y es mala Entonces me dice No pero viste Este tema De la producción Ahora Y hoy Termina siendo Que todos los chicos Cantan bien Y cantan igual Y yo lo veo Como músico Y eso creo que Nos sale como un formato En esa época Todo lo que describimos Con Cheto Tuller Merson Allen Palmer Steve Hope Que hacía Destrozaba Las cuerdas Y a uno Le volvaba la cabeza Y digo Muchachos ¿Dónde dejamos La creatividad? ¿Será que la época De la creatividad La tenemos que rescatar En los viejos? Que no somos tan viejos Porque somos Gente que tenemos La experiencia Y Y no apagamos El espíritu creativo ¿Qué pasa? Con graffiti El espíritu creativo Siempre vuelve Creo que es lo que Le está pasando a ustedes En estos regresos ¿No? Porque Siempre están volviendo Como Troilo Te agradezco Mirá Es bueno Y es bueno Es bueno Es muy bueno Lo digo Con gusto Porque digo La pucha Este sonido Y por ahí Lo escucha Mi hija ¿Vos sabés lo que Entrar a tener Una hija De 22 años Y entrar a su habitación Y encontrar un póster De Lex Zeppelin Tremendo Tremendo El lado oscuro De la luna Claro Mirá lo que te estoy diciendo Está tremendo Sí, sí, sí Tremendo 24 años Prácticamente Londinense ¿No? Porque vivió en Rosario Un par de años Pero se crió acá Y demás ¿No? Me dice ¿Qué estás escuchando? Le digo Que estás Dele mover la cabeza Y se saca el auricular Me lo da Y estaba escuchando Un tema de Earth, Wind & Fire Por eso te lo mencioné antes Y yo digo Bueno Menos mal que le pegó Por ahí Menos mal que está Escuchando algo Algo tan bien hecho Más allá de que Para nada Tiene que ver Con su generación Estamos hablando De que Earth, Wind & Fire Es una banda De la década Del 80 Como mucho Y estamos Un chico de 24 años Nacido En el 96 O sea Pero bueno Yo creo Que con respecto A lo que decías Y en este caso En particular En graffiti Como nosotros Nunca tuvimos A partir del momento Que se produce Este desmembramiento Y quedamos separados Por la distancia Y las responsabilidades De cada uno Y cada vez que podíamos Aprovechábamos Las opciones Y las posibilidades De reunirse Para tocar Porque no había tiempo De sentarse a componer De ir a un estudio De grabación Y demás Se dio un fenómeno Medio raro Porque Al encontrarnos De golpe Forzosamente Cada uno De nosotros Encerrado En su casa Con cinco meses Por delante De silencio Podríamos habernos Tranquilamente Quedado Mirando Netflix Pero la idea Surge a partir De Primero hicimos Una especie De streaming De un tema De graffiti Del famoso Graffiti inédito Que se llama Males de personas Confundidas Y a partir De ahí Ariel Me dice ¿Por qué No empezamos A ver La posibilidad De componer Algo nuevo Por lo menos Para sumar Dos o tres Canciones Al material Que tenemos Y dijimos Bueno Vamos a tratar Pero bueno Había dos factores Pequeños Que no se podían Omitir Uno era Hacía mucho tiempo Que nos componíamos Juntos Y el otro era Estábamos Componiendo Sin vernos Estábamos Componiendo A la distancia Que era Una Una plataforma Que si bien La conocemos Nunca había No estábamos Acostumbrados A hacerlo Porque no lo habíamos Hecho nunca Antes Así que Empezó Honestamente Como un ejercicio Primero Para ver Si la química Entre Ariel Y yo Seguía Este Presente Si fluía Porque no te podés Por más tiempo libre Que tengas No te podés Sentar Frente a un piano Y decir Bueno Ahora compongo Trece canciones Y sobre todo Si íbamos a poder Hacerlo Pero bueno Con el primer tema Nos dimos cuenta Que había Una cosa Que podíamos Empezar a trabajar No nos propusimos Hacer un álbum De graffiti Continuando los anteriores Sino que nos propusimos Hacer Lo que tuviéramos Que contar hoy Treinta años Después De haber vivido Un montón de cosas En donde pasamos Experiencias buenas Experiencias malas Personales Profesionales Y demás Y pensaba También Rescatar la poesía Yo soy un Yo digo Hablábamos De los músicos Hablábamos De la melodía Hablábamos De la armonía Hablábamos De la importancia De la música clásica Porque si uno Dice Si Porque suena También Charlie Porque también Suena Suena También Por ahí Fito Y vos decís Pero esto lo escuché En otro lado Esta secuencia Este tipo Orquestal Y entonces vos decís Bueno Escuchame Queen No al cohete Los músicos Hicieron lo que hicieron Mirá lo que Estás en el lugar De Queen En donde Queen Hizo desastre El boom De un cantante De ópera Como Freddie Mercury Por decir Si Si Y estamos hablando También de la poesía Porque El mensaje Los 60 Los 70 Uno habla De Artauti Y dice ¿Quién es Artauti? Y dice Ah pero mirá A mi hija También le gusta Espineta Entonces son Todas caricias Al alma Como papás Que decimos Ay Hay una neurona Musical Que pasó Pasó Hay esperanza La genética Funciona la genética Algo quedó Claro Una parte mía Entonces yo pensaba Cómo jugaba El tema ¿No? Cómo jugaba La forma que jugaba El tema Para decir También rescatar La poesía El construir La letra El estructurar El mensaje De una manera Tal Que no sea Un bla bla En un tiempo De tanto Blah bla Por todos Los lugares Fijate Que cuando Empezamos A trabajar Porque ya Tenemos Esa dinámica De trabajo Ariel empieza Mandándome Bloques De Armónicos Bloques Armónicos Él empieza Él empieza A crear Bloques Armónicos Y Me los Empieza A mandar Para ver Qué me sugieren A mí Para ver Para dónde Los podía Llevar Etcétera Etcétera Y sobre esos Bloques Armónicos Escuchándolos Una y otra vez Yo empiezo A desarrollar La línea Melódica Que va Por encima De eso Y Cuando ya Tengo la línea Melódica Ahí sí Empiezo A visualizar Sobre qué La canción Puede hablar Y si es que Tiene una historia Para contar Qué es lo que Tiene para contar E inmediatamente Yo Mi forma De trabajo Cada músico Tiene la suya Me siento Con un Block De hojas Y con un Lápiz Y me pongo A escribir La letra Y la canto Y se la mandaba Ariel de vuelta Entonces Ariel me mandaba Esa línea Armónica Y él al otro día Tenía la mañana Por la diferencia Horaria Y todo Él tenía Diez tomas Mías En voces Grabadas yo Desde mi estudio En Londres Ariel grababa Las cosas De su estudio En Buenos Aires Para Él Sincronizar Y empezar A armar El rompecabeza Musical Pero Siempre Desde el lado De tener algo Para contar Por eso Para mí La letra De la canción Es tan importante Como la canción En sí misma Porque No nos interesaba Hacer un disco Por hacerlo Y un buen ejemplo De eso Es que pasaron Treinta años Desde el último Que hicimos Esta vez No iba a ser La excepción Y yo realmente Tanto Ariel Como yo Nos propusimos Que si no teníamos Algo interesante Para decir Era mejor Que no dijéramos Nada Y No sé Lo que nos pasa Últimamente Todos Hablan Es decir El músico Sabemos El buen músico Y Dios No es bueno Porque es un excelente Músico Sino el que siente La música De verdad Sabe que Lo que tiene que decir Lo tiene que decir Porque se lo impone Porque se lo impone La historia Y se lo impone Como digo yo El espíritu creativo No estamos Creo que El músico Que surge Solamente para Ganar dinero No existe Lo logrará alguno Alguno sabrá Pero no todos No, no No, no, no Nuestro caso Siempre fue Y tuvimos siempre Esa disciplina Siempre tuvimos La disciplina De trabajar Haciendo lo que Nosotros creíamos Que teníamos que hacer Nos han propuesto Desde productores Muy famosos Ya desde el primer disco Para que se sumaran Al proyecto Y produjeran El disco de graffiti Pero no iba a sonar A graffiti Iba a sonar Como el productor Quería que sonase Nos han muchas veces Tratado de convencer De ir para el lado Del tipo de música Que se estaba escuchando En ese momento Y yo creo Que lo más importante En definitiva Como músico Es que uno sea honesto Con uno mismo Y con lo que tiene que decir Y consecuente Y no es fácil Ser consecuente En una industria Que cambia Permanentemente Y donde Hoy se escucha una cosa Y mañana se pone De moda otra Como tampoco Es fácil Ser consecuente Con uno mismo En la vida ¿No? Entonces Esto no es Ninguna diferencia Ser consecuente En lo musical Escribir una letra Que tenga algo Para contar Y que toque La fibra De la persona Que la está escuchando Aunque lo interprete Desde otro lugar Porque siempre me preguntan ¿Y vos sobre qué escribís? Yo escribo Sobre lo que me pasa a mí Y sobre lo que te pasa a vos Porque lo que me pasa a mí Le pasa a todos Lo que yo veo A mi alrededor Yo lo vivo En Marte Lo que yo veo a mi alrededor Lo ves vos Mis experiencias Son mías Pero seguramente Vos tenés experiencias Donde las mías Se van a aplicar Porque tuviste algo parecido Que te pasó en la vida Es decir A mí no me pasó nada Ni más extraordinario Ni más vulgar Que lo que le puede haber pasado A cualquier otra persona En el mundo Y por eso me parece Que cuando vos mantenés Ese hilo conductor En las letras Más allá de los ritmos Puede ser una canción movida Como puede ser una balada Este Pero vos tenés Un hilo conductor En el relato De lo que estás contando Ahí es donde se produce La conexión Entre el artista Y el público Y así es como Una canción Termina siendo Como les digo yo Nos metemos en la historia De las personas ¿No? Ay Yo conocí a mi esposo Cuando fui al recital De Ay Justo Te mandaste un redoble Bárbaro Estaba al lado mío Y dije Que bueno que está este Ah Y vos decís Te identifican a vos Parece un chiste Lo que digo Y no es chiste Son Instantes musicales Que quedan grabados A fuego En los cuales uno Es partícipe De un hecho musical Que entra en la eternidad Porque un A ver Un recital Vos en tu corazón Con Ariel Con todos los chicos Recordás ese primer recital En Rosario Que donde fue Donde fue el primer lugar Donde graffiti Decimos Entró en la historia Porque En un momento En una ciudad Tan Tan Futbolera Roquera Tanguera Somos tan raros Como los rosarinos Somos Dicen los rosarinos ¿Qué son los rosarinos? Nacimos en una ciudad Estado ¿Por qué? Como diría Caparrós ¿No? Ustedes son como Los atenienses No encontrás Un ateniense Que te diga Que es griego Bueno Los rosarinos No somos Ni santafesinos Ni argentinos Somos rosarinos Después los demás Llapa Tal cual Tal cual Recitales memorables Recuerdo Varios Hemos En Rosario En particular Y en todo En todo En todo el interior Del país Pero En particular En Rosario Recuerdo Dos o tres Muy importantes Recuerdo Santa Fe en tu corazón En el 87 Que nosotros justo Acabamos de sacar El primer álbum 150 mil personas Frente al monumento La bandera Recuerdo Al año siguiente Para la primavera También Frente al observatorio En el parque Urquiza 80 mil personas Una cosa increíble Recuerdo Varios Anfiteatros Memorables Recuerdo Un astengo Increíble En el 2011 Muchísimas La Bardem Hay muchos lugares Recuerdo El famoso Space Conciertos ahí Y bueno Después por supuesto En el resto del país En Buenos Aires Haber ido a tocar A Prida Mí Haber ido a tocar A La Capilla Haber ido a tocar A Gracias Nena Haber ido a tocar Al Stud Free Pub Y que en la primera fila Mirándonos Estuviese Miguel Abuelo Único Momento único Claro Tengo memorias Muy muy agradables De así Flashes De cosas que pasaron Que fueron verdaderamente Memorables Y eso Y eso es bueno Recordarlo Porque Cuando vamos Haciendo Vamos haciendo Mirada hacia atrás Decimos A ver Chicos Lo importante Es que ustedes Sean auténticos La fama Es otra cosa La popularidad No es lo mismo Que la fama Porque yo Sé que Graffiti Es popular Bueno Parate en Rosario Y preguntá por los grafitis Si más de uno Te va a decir Aquel viejo te conoce Aquel está en la esquina Mirá el mozo aquel Porque nos pasa a todos Y los chicos Hoy confunden La fama Con la popularidad Y la fama es Yo digo que la fama A veces es como Un momento de éxtasis Viste Pasó Y La popularidad Es lo que va quedando En el tiempo Lo respeta la gente Lo respetan los músicos Los colegas Porque vas a decir Che A ver Eduardo ¿Cuántas veces Has trabajado Como un músico de sesión? ¿Cuántas veces Ariel Ha trabajado Como un músico de sesión? ¿Cuántos? Colaborando Con un músico Colaborando con otro Formando parte De la producción Entonces Yo escribí Unas cuantas páginas No soy un cualquier Que era Ay que mirá Ese viejito Que era Vete No estamos Para estar en la plaza Ese viejito ¿Quién es? No flaco Tenemos historia Sí A veces uno Hace una visión Retrospectiva Y sí Pasó Pasó Mucha agua Bajo el puente Y sí Uno hizo muchas cosas Y estoy de acuerdo Muy de acuerdo Con vos Con lo que decís Esa diferenciación Entre fama Y ser popular ¿No? Porque Me parece que ser popular Tiene que ver Con llegarle a la gente En cambio La fama Tiene que ver Con una movida De marketing Más que otra cosa Y con la suerte De que te haya O no manipulado De una manera O de otra Alguien que tiene que ver Más con un agente De producción De una discográfica Que con el mérito Propio del músico Por eso hay mucha gente Que se ha hecho famosa Sin tener talento Y hay mucha gente Con talento Que no ha pasado Más que De ser popular Pero no ha llegado A ese famoso Estrellato Entre comillas O fama Entre comillas A nivel internacional Y no lo digo solamente En el plano de la música Sino en todos los planos No todos los mejores Los actores famosos Son los mejores Necesariamente Este En cuanto a su calidad Actoral Y que Con respecto a la música Y al arte en general Es exactamente lo mismo Y nosotros fuimos Un ejemplo vivo De eso Porque veíamos Como Mientras nosotros Este No teníamos un video No teníamos un afiche No teníamos una sesión De fotografía No teníamos una gira Organizada en Latinoamérica Este Las otras bandas Contadas con los dedos De una mano Dentro de la misma Discográfica que nosotros Sí Porque estaban Este Con una agencia De otro nivel O con una agencia Que Que tenía Arreglos Con la discográfica Y demás Pero nos llevó A estar dentro De la discográfica Para darnos cuenta Que tocar el cielo Con las manos No era estar Dentro de la discográfica Sino tener la suerte De pegarla Con el productor Ejecutivo Justo Para poder salirse De ese Caparazón Que era tocar Pura y exclusivamente En Argentina Y por ejemplo Empezar a hacer giras En Latinoamérica Etcétera Etcétera Pero bueno Son vivencias Son cosas de la vida Y son vivencias Que uno aprende A lo largo del camino Y para mí Te vuelvo a repetir Más allá De la trascendencia De la banda A nivel internacional Etcétera Etcétera Yo siempre me quedo Muy conforme Con una enorme paz De conciencia De que todo lo que hicimos Mucho o poco Lo hicimos siempre Lo mejor que pudimos Y siempre cuidando El detalle Y siempre tratando De hacer un show Con la mejor iluminación Con el mejor sonido En el mejor lugar Este Para que por lo menos En la más mínima medida Le podamos devolver A la gente Todo el cariño Que la gente Nos ha dado a nosotros A lo largo De treinta y pico de años Y Usted sabe A quien está viendo Está viendo el señor Que es un Siempre digo Que hay trabajadores Que son Como yo soy muy futbolero Digo En el fútbol Hay tipos que son Los que caminan la cancha Y hay un montón de músicos Que caminan el mundo Rosario es Una usina enorme De músicos Y yo si Mire Usted busca en Youtube Seguro que va a encontrar A Mucha gente Que busca graffiti Y dice Mirá cuántas reproducciones Tiene Y para muchos Graffiti Vudú Y podría seguir Nombrando Son grupos de culto Pero grupo de culto No significa Porque Hay que hacer Alabanza Sino porque El que sabe De cultos De cultura Y está Con lo que Nos decía Eduardo De cultura ¿Por qué son grupos de culto? Porque son Productos armados De una forma En que la cultura musical Todo tiene que ser Anotadito De una forma Por eso es tan importante Entender la música No como una industria Sino ¿Usted prefiere como un entretenimiento? Sí Pero mire Uno se puede entretener Con cualquier cosa Pero entretengase con cosas buenas Por favor No es así Eduardo Es así Es así Es así Aparte a mí Me preguntan Todo el tiempo Y vos ¿Qué música Escuchás? O vos ¿Qué tipo De estilo De música Te gusta? Y yo contesto Sistemáticamente Lo mismo Porque por ahí Creen que Yo lo único Que escucho Es rock O lo único Que escucho Es esto O lo único Que escucho Es los otros En realidad Yo contesto Siempre lo mismo Porque es verdad Yo no me importa Qué tipo de música sea Lo único Que me importa Y eso es lo que determina Que lo escuche O no me interese Es que esté bien hecho Yo no concibo Un músico Que no toca Como no concibo Un cantante Que no canta Como no concibo Un pintor Que no pinte O un actor Que no actúe A ver Pero no es porque Yo soy un exigente Ni porque soy un loco No, no Me parece que tiene que ver Con la descripción ¿Cuál es la descripción? ¿Vos qué sos? Yo soy guitarrista Y tenés que tocar la guitarra ¿Cuál es la descripción? Y yo soy cantante Y tenés que cantar Mayoritariamente En tono Entonces Me parece que tiene que ver Con eso No me importa si es jazz No me importa si es tango No me importa si es merengue O si es pop rock O si es sinfónico Que esté bien hecho Si está bien hecho Vos vas a encontrar algo Vas a encontrar una conexión Y por bien hecho Me refiero No porque sea virtuoso Me refiero Porque tenga algo Para decir Porque tenga algo Para contar Que no esté hecho Porque sí Porque tenías que hacerlo Porque necesitabas hacer un álbum Y hiciste diez canciones O veinte canciones Cualquiera puede agarrar Y escribir diez canciones Y ya está Y darle un formato No es la cuestión ¿Qué tenés vos para decir? ¿Qué tenés vos para contar? Entonces Ese es el mensaje El mensaje es que esté bien hecho Desde el lado No técnico Sino desde el lado Del arte Y del lado del arte Usted podría pensar Que uno es exigente Con eso Pero en realidad El músico tiene Como los viejos juglares Tiene la obligación De ir a dar el mensaje A la plebe Así andaban los juglares ¿No? Entonces andaban por allí Claro Y yo pensé Siempre pensaba en los juglares Cuando Todavía sigo viendo Los jóvenes Que van con su guitarra Y voy a decir Tengo la mala costumbre Bueno Llevo un bajo Llevo una guitarra Entonces Veo que están fundadas Y por ahí me encuentro Con el Qué sé yo Que tiene la forma Del bajo De Paul McCartney ¿No? Porque por ahí Algunos se Quieren Uno Y entra Y entra a jugar Va en el tren Va mirando Y dice ¿Y este qué tendrá ahí? Oh Tiene una ovation Ya sabemos que viene con pancita Bueno Pero esos son Son defectos Pero son los viejos juglares Y los nuevos juglares Porque el que Verdaderamente Acepta El mandato De ser músico Y es un mandato Cultural Que está en el gen De uno Propio No se transmite Solamente se podrá transmitir Porque uno tuvo un hijo Porque Lo contagió Pero Ese gen está En el ser humano Interiormente Y cada uno Lo debe descubrir Porque no No va por osmos Señores Estumimos con el señor Eduardo Carro Y usted sabe que Con sabor de amigos Es un programa Donde Imaginariamente Compartimos Como está en nuestro logo Compartimos Un mate Y este mate Cruzó Miles y miles De kilómetros Por el Océano Atlántico Lo encontramos Con un rosarino En el mundo Un juglar Y alguien Que sabe que No se arrepiente De haber sido músico Porque a ver Le podría haber tenido La historia De tal músico Tal otra Pero cuando uno Vive bien las cosas ¿Sabe que? Cuando mira atrás Dice Yo ya estoy hecho Y yo creo que Los grafitis En la música Para los que Entendemos la música Le aclaro Ni buena ni mala La entendemos Gustos hay muchos Pero ¿Sabe que? Los grafitis Le dieron A la República Argentina Música Que hoy Usted encuentra En Youtube Hoy están lanzando Un nuevo trabajo Y cuando ande Por la Ahora pueden Andar navegando ¿Sabe por qué? Porque Busquen los grafitis Banda Rosarina Escuche Vuelvalo a pasar Póngalo como ringtone Que no se va a arrepentir Eduardo Ha sido un honor Para mí Me has dicho Que No puedo decir Que el grafiti Es una banda De rock De central Porque si no Los muchachos De la contra Los muchachos De la contra Se van a poner Como locos Y dicen No Nunca más Cuando vayan Los grafitis Vuelvan al Labardén Niubelistas A abstenerse De ir Porque son Todo de central No, no creo El rosarino El rosarino sabe Que la música Con la música No hay división Y somos todos Amantes de la buena música Amantes de los buenos cantores Amantes de los buenos Instrumentistas Y Yo siempre recuerdo Alguien que nos Pintó la ciudad Y nos hizo un himno Y nos regaló a todos Que fue Lalo de los Santos Lalo de los Santos Nos regaló un himno A todos los rosarinos Que andamos por el mundo Que cada tanto Lo agarramos Y lo ponemos En Youtube Y nos acordamos de algo De algún Sol de mayo De alguna De alguna canchita De alguna novia De mil cosas Que nos remiten A la ciudad Por más que Alguna vez Te pasó lo de Lalo ¿No? Tuviste que mirar Unos ojos de almendra Para darte valor Para irte a ese Londres Y quizás Ese pedacito También te pegó Alguna vez Así de corazón A corazón Decir Me fui de Rosario Porque ya Primero Dios atiende En la Argentina Dios está en todos lados Pero solo atiende En Buenos Aires Y alguna vez Hasta Buenos Aires Hay que decirle a Dios Para tratar de buscar El futuro De persona El futuro De los hijos El futuro De la profesión El futuro De la música El futuro Del arte Y bueno Nos queda El compartir En el tiempo Esto Para mí Un honor Haber podido Compartir Este programa Contigo No El honor es mutuo Te agradezco Infinitamente El espacio Siempre digo lo mismo El trabajo De un artista Por más Bueno que sea Por más meticuloso Que sea De nada sirve Si no hay gente Como vos Que nos permite Llegar Al resto De la gente Y al público Ningún artista Compone nada O hace nada Para quedárselo En la casa O sea El secreto De todo esto Es precisamente Poderlo compartir Y pese a la distancia Como siempre digo Tener siempre Algo que contar Por eso En una de las canciones Del álbum De Graffiti 3 De este último álbum Que se llama Siempre Hay una frase Que empieza La canción Diciendo No te preocupes En volver De donde no te fuiste Así que yo nunca Me fui de Rosario Te agradezco el espacio Y te mando un beso Muy grande A vos y a la audiencia Señores Con ustedes ¿Sabe quién estuvo? Estuvo el batero No es el Phil Collins No, no, no Pero seguro Que él Más de una vez Dijo Yo soy un Phil Collins Pero Rosarino El señor Eduardo Carly ¿Sabe qué? Graffiti Ya no Si tenemos A los otros centralistas Digo A los otros músicos Ariel Pozo Tenemos Pilaseca Tenemos para seguir hablando Pero por ahora Me busca Usted busque Terminamos este programa Con Música de los Graffiti Pero no se quede Con el programa Vaya a Youtube Vaya a Spotify Déjese de embromar Y póngase Un rintón de graffiti Un gusto Eduardo Chao viejo Hasta luego Recuerdo esa canción Cantada a media voz ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Tengo un rintón de graffiti ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! Nuestro amor En el mundo mirador No Se acaba Esa canción Que empaña Mi corazón Si ciego Por mirar Soy mundo Sin callar Mirador Sube y baja Nuestro amor En el mundo mirador Sol es la Sube y baja Solo va En el mundo Soledad Míralo Sube y baja Sube y baja Nuestro amor En el mundo Sube y baja 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 Perla sucia del collar Y cúrame Las heridas Que despiertan Si no estás Males de personas Confundidas Huesos que sostienen Esta pie Caminando sobre Las cornizas Oh mi amor Huesos que Me darás algún día, todo el tiempo que te di Y mi canción, te hablaría, si llegaras hasta aquí Oh no, males de personas confundidas Huesos que sostienen esta piel Tócame si quieres las espinas Y que ya no lastiman esta vez Males de personas confundidas Males de personas confundidas Que ya no lastiman esta vez Males de personas confundidas Males de personas confundidas Males de personas confundidas Y que ya no lastiman esta vez No, males ¡Gracias!